Muy buenas tardes a todos terturianos, aquí vamos a hacer hoy una entrevista espectacular. El día de hoy vamos a estar, además de José Luis Noguera, que siempre nos acompaña con el tema de una trayectoria de fútbol juvenil y profesional importantísimo. Y cerrando cámaras, si me deja usted estar radicado en Lisboa, vamos a tener un invitado especial hoy. El gran Emerson Paniguti. Emerson es un futbolista de una trayectoria estupenda en el fútbol venezolano. También estuvo en el fútbol argentino muchísimos años. Pasó por Colombia, pasó por Malasia, si mal no recuerdo, Emerson. Y bueno, nos va a contar un poquito de su vida ahorita. Poco a poco iremos tocando. Así que bueno, Emerson, antes que nada, muchas gracias por estar acá. Buenas tardes, Agustín. Un gusto que me hayan invitado. Así que seguramente haremos una linda charla. Por supuesto que sí. Bueno, Emerson, nada más de arrancar, ¿qué recuerdo tienes de Venezuela en general? ¿Cómo es tu ubiculo con Venezuela? Donde estuviste muchos años, jugaste en varios equipos. Si tú me dijeras, más allá del tema político actual, ¿qué es Venezuela para tu vida? ¿Qué nos pudieses decir? Y Venezuela ocupa un lugar importante en mi vida. Yo estuve 10 años de mi vida interrumpida, digamos. No fueron continuos, pero estuve en un periodo de 10 años viviendo en Venezuela. Tengo un cariño muy grande por el país, porque tengo compañeros, porque tengo parte de mi vida realizada en Venezuela. Estoy siempre pendiente e informándome, no solamente cómo va al fútbol, sino cómo está la gente en general. Porque más allá de lo que hoy nos toca vivir a nivel mundial con la pandemia, también Venezuela viene siendo un poco castigado en los últimos tiempos por los gobiernos. Y bueno, uno al tener un pasado por el país y tener amigos, siempre está pendiente de cómo están. Para mí Venezuela es un país que me abrió las puertas en un momento que deportivamente en el mío se cerraba. Entonces estaré eternamente agradecido, más allá del trato que recibí en mi pasado en Venezuela y el que sigo recibiendo hoy, porque a través de las redes sociales, como estamos en este momento, me siguen dando cariño. Excelente, José Luis, por favor, José Luis, un aporte, por favor. Sí, vale. Hablando de Emerson, siempre lo recordamos muchísimo. Nosotros quisimos vida en la capital por lo que hizo con el Deportivo Italia, pero vemos que tuvo una pasantía genial por los equipos andinos. Y también debemos recordar ese paso que tuvo antes de llegar a ese Deportivo Italia, que jugó Copa Libertadores por el Deportivo Anzuategui, luego de lo que se vivió en Venezuela con el tema de expansión tras Copa América y demás. Y de verdad, Emerson, yo creo que para hacer un poco un recuento de lo que fue tu carrera, tú dices que, bueno, se estaba cerrando un poco, jugaste en un club muy querido, como los de Ferro. ¿Y cómo fue esa transición del fútbol argentino al fútbol venezolano? Sabiendo que pasabas de un club que es querido, pero que tal vez no tenía el renombre de otros de los grandes en Argentina, a pesar de que tiene una afición magnífica, porque hice vida allá y me encantó. ¿Y qué significó esa transición de ir de Argentina a Venezuela y ser figura y protagonista en equipos de primera división en una liga que está en pleno crecimiento? Sí, sin duda que hubo un antes y un después de la Copa América en el fútbol venezolano. Como les había dicho antes, a mí en el fútbol argentino un poco se me estaban cerrando las puertas, un poco por la juventud, un poco porque no había tenido la continuidad que luego logré en Venezuela. Y el estudiante de Mérida fue quien me abrió las puertas, me recibe. El fútbol en ese momento no tenía, el venezolano no tenía la discusión que hoy existe, porque los estadios iban en ese momento, eran estudiantes y táchira los que más convocatoria tenían, la prensa todavía no estaba tan involucrada con el fútbol como lo está hoy. Y entonces, en ese aspecto ha evolucionado muchísimo. ¿Cómo fue la transición? Para mí fue sencilla, porque era joven, tenía una ilusión y un sueño por delante, y más allá del país que pueda desarrollar lo que yo quería, era jugar al fútbol. Y la pelota después te lleva a lugares inimaginados, como te repito, yo con mi juventud y el sueño de poder ser futbolista, la transición se hizo muy simple. Y sumarle a eso que voy a un equipo donde, bueno, deportivamente me va bien, o igualmente, si querés, me va bien. Entonces las cosas también se hacen más sencillas. Cuando vos llegás a un lugar y vos des desarrollarte y te acompaña el rendimiento, se hace más fácil. Fernando. Emerson, un placer, un gusto. Hola, Fernando. Un gusto. Pasaste, estuviste por muchos, por tres equipos andinos, estuviste en estudiantes, en Nacional Táchira, que duró nada más, que duró nada más un año. Y luego, en el 2003-2004, pasaste por Deportivo Táchira, que es el Deportivo Táchira de Farías, y llegan a la cuarta final de Libertadores. Y en aquel momento era complicado ver que un equipo venezolano logra ese tipo de cosas. Estudiantes lo habían logrado antes. Antes, ¿cómo fue ese paso por Deportivo Táchira? ¿Cómo viviste? Sabemos que Táchira, Venezuela, es un sitio donde el fútbol se vive de una manera muy diferente a cómo se puede vivir en Caracas, por ejemplo. ¿Cómo fue esa experiencia con ese Deportivo Táchira? Trabajar con Farías, tenía muy buen parte en ese Deportivo Táchira. ¿Cómo fue esa experiencia? Sí, tal vez para el hincha en sí, estudiantes y Táchira en ese momento eran clásicos y hay una rivalidad. Y nosotros, o en particular para mí, yo tengo mucho cariño por todos. Uno, porque me recibió y siempre me abrió la puerta, y con el Deportivo Táchira vivimos una etapa hermosa. Fue corta, pero muy linda. La experiencia de poder jugar la Copa Libertadores. Y como manifestabas, Táchira era en ese momento el último equipo de la Copa y que nadie se imaginaba inicialmente que podríamos haber llegado a donde llegamos. Y había un grupo humano muy bueno, con mucho hambre de poder lograr cosas. Y como equipo funcionaba muy bien. Lo vivido es inolvidable. Hasta el día de hoy se recuerda como la mejor campaña del club, Copa Libertadores, con mucha intensidad, porque jugábamos miércoles, domingo, miércoles, peleábamos el torneo local también, que después se nos escapó. Pero la Copa en sí fue una de las mejores copas sin duda que tuvo el club venezolano. No solo en el resultado, sino porque el equipo tenía seguridad, sabía lo que quería dentro del campo de juego, y a medida que fue avanzando se fue haciendo duro para quien teníamos enfrente. Fuimos un grupo que duró poco, fueron cinco meses, pero de mucha intensidad. Ese grupo, ¿cuál fue el secreto, Emerson? ¿Cómo manejaba César Farías del plantel? ¿Un poco cómo fue su relación con Farías y cómo se manejó ese plantel? ¿Por qué tú crees que le fue tan bien a él como entrenador allí? Y si tienes alguna anécdota que lo pueda demostrar un poquito, excelente. Yo creo que el secreto fue, primero, César es muy inteligente y la clave estuvo principalmente en cómo manejó al grupo, fuera del entrenamiento, cómo hizo la convivencia. Había una mezcla de juventud y gente de experiencia, y él supo conducir muy bien la parte extrafutbolística. Después, en la elección de jugadores, sin duda que también tuvo gran mérito, porque formó un equipo que se dio con solidez a medida que avanzaba la Copa. El mérito, luego, también, de parte del plantel era que toquen quien le toquen jugar. Había un apoyo absoluto a quien le tocaba jugar y a quien no. Y la competencia interna hacía que el que le tocaba jugar, sabía que la sombra que estaba por detrás podía jugar en el lugar de quien le tocaba. Esas son las claves. Como anécdotas, ir a la cancha y cada vez que salíamos del partido, lo nuevo se ganaba, era salir del estadio y pararnos todo en el medio, en el pasillo del micro, porque te lo daban vuelta, la euforia en la gente. Pero es lindo, la verdad que es algo único. Jugar la Copa a nivel club es el torneo más importante que tiene el continente. Así que fue emocionante y hasta el día de hoy lo seguimos recordando. José Luis. Sí, hablando de que la vida de los delanteros siempre es el gol, y estabas revisando un poquito tus números antes de la entrevista, y veo que tal como lo hablábamos al principio de la entrevista, se dio una transición muy fácil, porque bueno, no es lo mismo jugar en ferro en italiano y llegaron a una liga que no conocías, que tal vez no tenía en ese momento el mismo nivel, pero te despegas y terminas marcando hasta 20 goles con estudiantes de Mérida. Récord para el momento. Sabemos que es una afición complicada, que sabe de fútbol, pero terminaste ganándotela muy, muy rápido a punta de goles. ¿Qué recuerdas de esa experiencia y qué favoreció para que pasaras de ser un delantero en formación a un delantero goleador que era ya apetecido por varios clubes acá en Venezuela? Mucho tuvo que ver la formación que yo tuve acá en Argentina. Yo llego a Venezuela en una condición física muy buena. Siempre fui muy profesional, tuve muy claro lo que quería. Entonces llegué al fútbol venezolano que estaba en pleno crecimiento, si bien no es lo que hoy es el fútbol, había ciertas falencias en infraestructura, en el profesionalismo de los jugadores. Entonces en ese aspecto yo tuve una ventaja y la supe capitalizar. Llegué a estudiantes donde estudiantes venían de hacer una gran campaña en la Copa, no era un equipo fácil. De hecho, yo recibí varios, fuimos varios argentinos y en ese momento había una ley que un poco mala para el futbolista, pero lamentablemente tenían que dejar el equipo tal vez al segundo partido porque no lo esperaban a un tiempo de adaptación, porque no le gustaba al entrenador o porque consideraban que era un bajo rendimiento. Entonces los jugadores pasaban y se iban. Pero como te manifesté al principio, yo a pesar de mi juventud, era 100% profesional y pude capitalizar esa ventaja en la formación que tuve acá en el club argentino y la trasladé al rendimiento después en estudiantes. Fernando, por favor. Emerson, fuiste y viniste de Venezuela, es decir, saliste de Nasona Tachira, fuiste a Colombia, pasaste por Malasia, Chipre, Universidad Católica de Chile, estuviste en Olimpo, en Argentina, ¿cómo fue vivir en tantos sitios diferentes? ¿Cómo era el tema familiar también? Lo que nos puedas contar, ¿no? Que estabas hoy en un sitio y a los cuatro o cinco meses recibí una propuesta en otro sitio. ¿Cómo fue vivir en tantos sitios y cómo era la razón de tu familia cuando decías, mira, me voy a Chipre o me voy a Malasia, ¿cómo era eso? Esa parte era la más sencilla para mí, porque yo me fui, digamos, de mi casa cuando tenía 15 años, me fui para Rosario a formarme, a Renato Cesarini. De Renato Cesarini me fui a Ferro, terminé mi formación en Ferro hasta llegar a Primera y ahí continuó mi carrera. Para la... en ese momento estaba solo, así que era poner la poca ropa que tenía, los botines en una maleta y cambiar de aire. Mi familia siempre apoyó mis decisiones, hasta me dio una libertad, que hoy no sé si se encuentran, a mí me dio la elección y yo estaba seguro también de cómo era yo, entonces no tuve nunca una traba en ese aspecto. Y bueno, a medida que vas también creciendo y vas conociendo otras culturas, ya me gustaba cambiar de país, porque a pesar, más allá de que a uno lo moviliza el fútbol, la pelota también me empezó a gustar descubrir cómo viven otras culturas, Malasia, Chipre, si bien la humanidad somos, decimos, somos todos iguales, tenemos costumbres totalmente diferentes. Entonces también fui descubriendo eso, que a medida que iba jugando también me gustaba descubrir otras costumbres de los pueblos que me tocó oír. No, jamás tuve dudas de algún lugar donde estuve, por el lugar en sí. Al contrario, más desconocido era, tal vez, mayor era la atracción. Coméntame de Malasia, ¿verdad que sí? Cuéntame un poquito la experiencia de Malasia, en lo deportivo y también en la cotidianidad. ¿Cómo fue vivir en Malasia? ¿Qué se comía? ¿Qué hacías allá? Acuérdame, creo que Malasia es un destino que todo el mundo estará interesado en saber. Malasia, cuando yo fui, era semiprofesional, digamos, el fútbol. Entrenábamos las exigencias del fútbol, no eran las mayores. Yo estuve seis meses, había tenido un paso de estudiante, habíamos jugado una pre-libertador y tuve la oportunidad de ir a México y por cosas del fútbol que nunca sabré, me tuve que ir. Y ahí un poco me desilusioné, me apareció la posibilidad de irme a Malasia. Realmente en el momento que me dijeron no conocía absolutamente nada, empezó a investigar y bueno, y llego. Llego a un país donde están muy marcadas las clases sociales, de gente con mucho poderío económico y gente muy humilde. La palabra pobreza no sé si sería la correcta, pero sí de una humildad extrema. Y entonces está bien marcado. Después para comer, ellos tienen su costumbre, se come con la mano, no usan cubierto. Obviamente es un país que está, yo viví en Cuala Lumpur, en la capital, es un país que está preparado para recibir turismo. De hecho vive mucho de turismo, entonces tenés los cubiertos, pero la costumbre de ellos es comer con la mano. Cuando finalizan el comer, eructan, hacen un eructo y de acuerdo al sonido del eructo es como estuvo la comida. Si es suavecito, tú más o menos, si suena un poco más. Al principio uno le chocaba, ¿qué haces? Pero es una manera de gratificar lo que estuvo almorzando o cenando. Para mí es una experiencia muy linda, más allá de lo futbolístico, es una experiencia de vida. No se me había ocurrido ni siquiera ir de vacaciones a Malasia. Y bueno, tuve la posibilidad de vivir seis meses y conocer desde adentro cómo se vive. Es un pueblo que está marcado por tres razas, por ejemplo, los hindúes, los malayos, los chinos, y se diferencian en todo y conviven en un país. Espectacular. José, por favor. Sí, hablando también de lo que fue esa primera etapa en Venezuela, era un momento donde Venezuela necesitaba jugadores de nivel. Tú vivías un buen momento y ya estaba cerca de cumplirse tu tiempo de estadía para poder nacionalizarte. ¿En algún momento te tocaron las puertas viendo lo que hizo Pastoriza para que pudieras vestirte de vino tinto? No, no, nunca. No tuve la... Siempre se... Por varios momentos se remorió. Y que podía quitarla, pero... Concreta a mí no me llegó. ¿Gernando? ¿Sentiste decir... Para darle un poquito de continuidad a la pregunta de José, si te hubiesen preguntado... ¿Quieres jugar con Venezuela? Disculpa, no te escuché. Si te hubiesen preguntado... Sí, si te hubiesen ofrecido la posibilidad de nacionalizarle para jugar con Venezuela, ¿cómo hubieses tomado en ese momento esa propuesta? Yo creo que lo hubiese tomado, sí. Hubiese sido un orgullo. Hubiese sido un reconocimiento gratificante, sí. No tengo duda de que hubiese aceptado. Emerson, en esa época, después volviste a jugar la Copa Libertadores muy buena con el Deportivo Italia. Al equipo le tocó un grupo muy difícil, pero muchos se acuerdan de ese gol de tacón contra Colo-Colo. Si mal no recuerdo, Colo-Colo. Hay dos goles de estudio hipónicos. Uno es ese y el otro es el de chilena contra Rogério Ceni. Cuéntame un poquito de cada uno de esos dos goles, de cómo lo viviste en el momento y de las sensaciones que te dio al final, porque ninguno de los dos resultados fue favorable. Pero en el momento de hacer un gol de chilena a Rogério Ceni y en el momento de hacer un golazo de tacón al Colo-Colo, ¿cómo fue? Sí, a los delanteros nos gusta que pase la línea. No importa si no toca la red, pero que la ruta vaya y señale para el medio. Son dos goles, digamos, el de Rogério Ceni contra Zapablo. A nosotros nos abría la esperanza de poder seguir en carrera, porque veníamos de haber perdido el partido de ida. Es un gol que nos abría la ilusión. Entonces, uno explota de emoción. No se puede describir en palabras. Pero sí, es un gol que a pesar del resultado negativo hoy se sigue recordando. Y bueno, el de Colo-Colo también, nosotros ya creo que ahí ya estábamos eliminados de la Copa Colo-Colo. Si mal no recuerdo. Quedaba ese partido y uno en Brasil. Y el gol lo disfruta siempre, más allá de si es lindo o no. Yo he gritado goles con mucha euforia, solamente empujándola a un metro de la línea. Siempre, siempre es lindo. Y con el Deportivo Italia, sí, nos tocó como un grupo complicado, complicadísimo. Uno de los grupos más difíciles que había en esa Copa. Sí, nos fue una mala Copa. Tocó Colo-Colo, Cruzeiro y Vélez. Me acuerdo, ellos trabajaban en ese equipo Deportivo Italia. Y fue un grupo muy difícil. Pero nos fue una mala... Empatamos con Cruzeiro y estuvimos a punto de sacar un punto en Chile. Ese partido contra Colo-Colo lo perdimos al final. Pero tuvo tres no. No fue una Copa mala en lo absoluto. No, no. Fue una Copa jugada de muy buena manera. Nosotros perdimos puntos en momentos claves. Que en la Copa no te perdona. Pero en el juego, en el desarrollo del juego, salvo el partido con Cruzeiro de visitante, después los demás fueron todos muy parejos. Nosotros con Vélez fueron parejos. Y Vélez tenía un equipazo. Colo-Colo tenía un equipo muy sólido también. Y le jugamos igual de local y visitante. Tal vez los momentos importantes del partido, nosotros a favor no los pudimos capitalizar. Y cuando lo tuvimos desfavorable, no lo supimos sostener. Si vos analizás lo que decís con Colo-Colo, perdimos sobre el final. Un partido que lo teníamos a nuestro favor. Pero la Copa es así. No te da una segunda oportunidad. Gracias. Es el día del partido. Y lo que perdiste cuesta mucho después recuperarlo. José. Sí, hablando también y retomando un poco lo que era tu afición, por así decirlo, por nuevas culturas, nuevos destinos. Así como te tocó ir a Malasia, también te tocó ir a Europa y jugar en Chipre. Cuéntanos un poco acerca de la experiencia vivida en Nicosia. Bueno, Chipre es un país hermoso para vivir. Muy tranquilo, donde la seguridad es casi 100%. El fútbol de Chipre es competitivo. De hecho, en el momento que jugaban desde el primer nivel, tal vez que no estaban para jugar al máximo nivel, por decirte, Yardel que estaba, Celías, que fueron jugadores top mundiales, iban a Chipre. Entonces, esto también hacía a la liga aún más competitiva. No estaban, a lo mejor no porque no les dé el físico, no, a lo mejor una saturación mental y la presión de tantos años de fuera al máximo nivel. Entonces, buscaban algo más relajado e iban a jugar a Chipre. El país como tal, hoy creo que ya no están así, pero se trabajaba el lunes y martes ocho horas, descansaban el miércoles trabajando en mediodía, jueves y viernes ocho horas, sábado, mediodía, domingo no encontraba nada abierto, todo el mundo en un café, todo el mundo muy relajado, en las playas en la época de verano, todo el mundo respeta al otro, que te sorprende algo que debería ser con total naturalidad, lo normal, pero te sorprende, la seguridad es increíble, dejabas tu billetera, tu teléfono, lo que sea, y te podías ir y volver a la media hora y nadie te iba a tocar nada, es un país que me dio gusto ir y volvería. De hecho, había varios pobres venezolanos, estaba Rey, Jiménez, Tú González, éramos varios conocidos allá. Los argentinos nos juntábamos una vez por semana, los que estaban en la liga, y nos encontrábamos siempre a comer algo, y yo conocí a mi señora ahí, así que imagínate también algo, algo me marcó el país. ¿Pero tu señora es argentino o chipiota? La señora es argentina, es argentina, pero la conocí desde siempre. Ah, mira vos, te iba a preguntar, con los venezolanos hablaban mucho, ¿todos se juntaban? No nos juntábamos, pero sí, sí hablábamos, es un país chico, chistre, y sí, nos cruzábamos, nos cruzábamos, los días de partida, porque no nos enfrentábamos con uno de los muchachos que estaban en otro equipo, sino a veces coincidíamos en algún lugar de descanso, en alguna playa, nos cruzábamos, sí, sí hablábamos, estaban en la bachinilla también. Ah, claro. Mira, Emerson, ya que estamos pronto a cerrar y ya le vas a dar paso a José Luis y a Fernando, una preguntita importante, si aquí en Venezuela todos te recordamos por estudiantes y por tu paso en Táchira, donde te fuiste muy bien, donde te fuiste hígado, en Argentina, ¿en qué equipo tú te sientes que te fue mejor, donde la gente te quiere más? Si tú me dijiste esas dos etapas de Argentina, ¿cuáles serían? Y yo tengo que elegir Ferro, porque con Ferro viví una etapa más allá de lo deportivo, porque yo en Ferro no triunfé como futbolista. Estuve unos años muy importantes para mi futuro, en la formación y en la calidad humana que había en ese grupo, que hoy en día, acá en Argentina, se juega un torneo senior, digamos, ya retirado, que sigue gustando cada tanto jugar un poco, hay un torneo senior, y se da que nos juntamos varias generaciones y seguir disfrutando y recordando la anécdota de la juventud. Y a mí me marcó en eso, es un equipo al cual le tengo mucho cariño, porque me formó, me terminó de formar, porque el que me comenzó a formar y me marcó más que Ferro, tal vez, es Renato Cesarini. En Renato Cesarini incorporé un alto porcentaje de mi condición futbolística. Me formó pero Ferro, viví otra, la parte final de la formación, sumado a que encontré un grupo que, bueno, que hoy sigue siendo, o nos seguimos viendo y con varios muy amigos. ¿Y así no triunfaste deportivamente en la Argentina? ¿Un equipo en la Argentina que ya has triunfado deportivamente? No, realmente a mí acá no me fue bien. Yo jugué en Ferro jugué poco, en Italiano estuve poco, en Olimpo estuve seis meses y en Benur de Rafaela estuve seis meses. Se puede decir Benur de Rafaela donde mayor continuidad tuve y pude mostrar algo pero no no tuve la continuidad que tuve en otros en otros países y no puedo decir acá ya soy recordado por lo que hice futbolísticamente. No no tuve el tiempo ni de porque una vez que yo me fui después los regresos fueron cortos y no, la verdad que no puedo marcar ese punto como que sea favorable. José Luis. Sí, cuéntanos un poco ya para cerrar lo que es tu vida en el fútbol. Sigues haciendo vida en el balompié, te vas a formar o te vas a recibir como técnico allá o simplemente lo vas a vivir ya como un fanático más y más adelante te lo vas a plantear. No, sí, ya estoy estoy trabajando trabajo en las infantiles de Independiente hace seis años mi hijo el chico es de diez, once años y también soy asistente técnico de un equipo de primera vez de Tristán Suárez. Bueno, ahora con la con esto de la de la pandemia se se paralizó todo trabajamos todo todo online pero pero sigo sigo pegado al fútbol es más fuerte que uno no lo podemos dejar es algo que nos apasiona y bueno, ahora tratamos de este lado devolverles algo de todo lo que el fútbol nos fue enseñando y de nuestros aciertos y errores transmitírselo para que ellos puedan copiar las las cosas buenas y tratar de que no les toque vivir lo que uno ha sufrido o se ha equivocado o sea que si llegue una oferta de venezuela la tomas ¿no? ¿cómo? o sea que si llegue una oferta de venezuela para decir primera o segunda la tomas sí hoy ya me siento capacitado hoy me siento capacitado no no tengo dudas ya tengo el independiente seis años de experiencia te decía y bueno en Tristan Suárez cumplimos un año estábamos ahí peleando el el ascenso a la segunda categoría del fútbol argentino así que también es una una linda una linda experiencia y no sin duda sin duda que si tengo la posibilidad de ir a Venezuela la la aceptaría Fernando ya para cerrar Emerson ¿cómo cómo viviste esa transición de ser jugador profesional a trabajar de entrenador ¿cómo fue ese cambio primero cómo tomas la decisión y segundo cómo fue ese cambio de chip? Es una linda pregunta yo la la tomé fácil porque fácil fácil por obligación también yo estaba en Olimpo me quedaron seis meses más de contrato el técnico me manifestó que no quería no me iba a tener en cuenta en ese momento yo creí que Olimpo estaba en primera división rechacé unas ofertas de Venezuela y ofertas de Bolivia que había tenido bien concretas en ese momento porque quería quedarme en Argentina y fue pasando el tiempo y no tuve ninguna posibilidad concreta cuando me quise dar cuenta el tiempo pasó los mercados cerraron y me quedé sin sin jugar estuve seis meses que bueno seis meses después de tantos años de carrera aprovechás para hacer cosas que nunca hiciste hacer amigos familia salir hacer lo que nunca en tu carrera te permitió a los seis meses quise intentar volver y no el cuerpo te pasa te pasa factura una vez que te paraste y yo en ese periodo no me seguí manteniendo tal vez si me pasaría hoy hoy estaría mejor que en ese momento cuando quise volver y bueno ya ahí había empezado a estudiar para ser entrenador y a partir de esos seis meses que pasaron y no conseguí equipo me empecé a focalizar más en capacitarme para poder dirigir y tuve suerte tuve mucha suerte porque me aviso el curso de entrenador tengo una propuesta de independiente muy rápido y la cual acepté porque yo en el club no no tuve un pasado como jugador no tuve ni una relación y y y comencé a trabajar ahí y bueno hasta el día de hoy sigo en independiente así que es con los chicos a mí me sucedió ahora con la experiencia de la primera edición estando cerca del fútbol es lo más lo más parecido o dirigiendo es lo más parecido que te puede suceder a cuando sos jugador es lo más similar no es lo mismo porque las sensaciones de jugar son únicas pero bueno la adrenalina entre un partido vuelve a existir gritar un gol también vuelve a disfrutarse y y lo digo con los con los profesionales con los chicos es más formativo ahí no gritar de hecho yo no grito nunca un gol porque son es formativo es otra función pero sí estar pegado al fútbol es la vida no es nacimos para esto nos cuesta encontrar la misma motivación en en otro en otro ámbito que también hago otras cosas no es que mi vida es solo fútbol pero como medio de vida como motor de vida sigue el fútbol me busca como como nada para cerrar Emerson en las categorías inferiores cuando juegas contra Racing cómo se vive eso y los los chicos los padres son un poco más eufóricos nosotros tenemos que tener la responsabilidad de quitarles ese ese dramatismo es un parte sobre todo con chicos que 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 están en un periodo de de formación y crecimiento nosotros no podemos indicarles que Racing es tu enemigo nosotros tenemos que formarlos que van a ser un partido que sí generan una expectativa diferente a los otros porque es un clásico porque lo quieren ganar porque el amiguito el tuyo del colegio de hinchas de Racing por equis motivos pero que el resultado lo consiga a través de una idea porque tengas un compromiso es una idea de juego a cual la bola respetás y llegás a tener el triunfo y no a cualquier precio acá se buscan las dimensiones normales y un nene de 11 años un arquero no llega al travesado entonces ganar un partido por el que le pegaste de la mitad de la cancha o un tiro libre lo que sea no es lo ideal para el futuro de los nenes y ganes o pierdas no modifica nada en la vida ni siquiera en los profesionales pero bueno menos en los nenes bueno gracias Emerson por la entrevista la verdad que espectacular este Fernando si vas a decir algo para cerrar y también José mira Emerson para cerrar agradecerte todo lo que leíste del fútbol venezolano que está afuera se da cuenta y los recuerdos más vivos que tiene es ese fútbol bonito tú lo decías no es simplemente buscar un pelotazo y tratar de ganar partidos uno a cero o que todo sea el contragolpe sino tratar de darle una idea y una metodología de juego a lo que es el equipo que estés llevando y nada agradecerte lo que le dejaste al fútbol venezolano te recuerdan muy bien allá y siempre que hablan de Emerson Panigotti se acuerdan de ese goleador que estuvo en varias etapas en el fútbol nacional y donde siempre fue protagonista Fernando mira Emerson un placer justo yo empecé a cubrir fútbol en Venezuela 2009 2010 2011 ya tu paso por ahí ya había culminado pero siempre siempre en mi caso me acuerdo que yo soy de Caracas pero aquel deportivo Tachira fue un equipo que me gustaba mucho tú formabas parte de ese equipo estaba Vidoglio estaba Veraza estaba Pequeño Rondón me acuerdo que jugabas tú adelante con Pequeño y de 10 jugaba Veraza Vidoglio de 5 no me acuerdo quiénes eran los volantes mixtos que jugaban al lado de Vidoglio no me acuerdo ahorita no tengo memoria y jugaba Viedma Carioca perro de Pablo si perro que ahora está por está asistente de la selección Sur 23 y mira un placer tenerte en el programa me alegro de verdad que estés trabajando ya como entrenador como ligado al fútbol y de verdad contento por ser aquí hoy una charla que salió bastante bien gracias Emerson Agustín Fernando José el agradecido soy yo la verdad que me hicieron revivir momentos de mi carrera la pasé muy bien pasó muy rápido este tiempo así que les agradezco la posibilidad de charlar este rato repito la pasé muy bien y bueno ojalá pronto nos podamos cruzar en alguna cancha a cuidarse así así eso puede ser realidad si así es yo me llate así es bueno este fue Emerson Panidusti gracias a todos gracias